Voy a romper el silencio Como quisiera decirte que todo va bien Que por fin encontré el amor que soñé Pero en verdad si yo perdí y soy un infeliz Yo que juré olvidarte me equivoqué Fui un tonto al pensar que te iba a olvidar Pero en verdad lo que hago es sufrir Pues tú no estás aquí Voy a romper el silencio Voy a decirte la verdad No quiero seguir fingiendo que no te quiero más Voy a romper el silencio Voy a decirte la verdad Me declaro un perdedor Que te quiero amar Amor Yo que juré olvidarte me equivoqué Fui un tonto al pensar que te iba a olvidar Pero en verdad lo que hago es sufrir Pues tú no estás aquí Voy a romper el silencio Voy a decirte la verdad No quiero seguir fingiendo que no te quiero más Voy a romper el silencio Voy a decirte la verdad Me declaro un perdedor Que te quiero amar Voy a romper el silencio Voy a decirte la verdad Voy a romper el silencio Voy a decirte la verdad